El debate ha empezado con un tono tenso y bronco, con la candidata especialmente entregada en convencer a Vox, Ángel Negro, para que facilite su investidura. Se ha esforzado Díaz Ayuso, vamos a analizarlo, ponemos el foco sobre ella, porque hay detalles en fondo y forma. La candidata está contestando uno a uno a cada grupo, pero con toda su atención en Vox. Y los mensajes parece que están sortiendo efecto, porque ayer Rocío Monasterio, muy seria, no se daba por satisfecha con el discurso de investidura. Hoy pues hay más sonrisas, ya dan por hecho su apoyo.